Esta noche en Enlace México, el gobierno federal espera que Estados Unidos pueda otorgar hasta 260.000 visas de trabajo temporal para mexicanos en labores agrícolas en 2023. Los ministros de finanzas del G20 intentan frenar el encarecimiento de alimentos y fertilizantes que está aumentando el hambre en el mundo. Y si planea sus vacaciones de verano, tenga cuidado. No confíe en mensajes de texto, folletos o anuncios de internet. Pueden ser agencias fraudulentas. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¡Excelente noche! Bienvenidos a una edición más de su Noticiero Enlace México. Esperando que estén teniendo un muy feliz viernes todos ustedes, un cierre ya de la semana. Queremos darles la bienvenida a todos aquellos que se enlazan con nosotros a través de Mexicana y residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Bienvenidos todos. Y también a todos ustedes que en el estado de Puebla, televidentes y radioescuchas se enlazan con nosotros a través de las frecuencias de radio y set televisión. Mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares e informarles durante esta media hora. Recordándoles que hay que seguir usando el cubrebocas, seguirnos protegiendo porque los números de contagio están aumentando. Y bueno, por supuesto, la historia de siempre, nuevas variantes. Así es que por favor utilice su cubrebocas, protéjase, proteja a sus seres queridos y seamos todos muy responsables. No se les olvide que tenemos varias vías de comunicación. Ya saben que nos encuentra en el Facebook, en nuestra cuenta en Twitter, nuestro canal de YouTube, que le invito a que se suscriba para que pueda ver el contenido que subimos diariamente. Y nuestro portal de noticias en la cemexico.tv, donde va a estar muy bien informado. Por supuesto, si le gusta mandar fotos, audios, videos, comentarios, etcétera, use nuestro WhatsApp, el número 2227272556. Como todos los viernes, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington DC. Le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega con información de la Unión Americana y mucho más. Adelante La Voz de América. Sin un camino claro para impulsar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció dinero estadounidense como bálsamo, mientras visitaba el viernes un hospital en Belén, en Cisjordania. Aunque los 100 millones de dólares propuestos en fondos de atención médica por parte del presidente requieren la aprobación del Congreso de Estados Unidos, el mandatario estadounidense también está anunciando 201 millones de dólares para la Agencia de las Naciones Unidas, que va específicamente a los refugiados palestinos, además de cantidades más pequeñas para otros programas variados. Entre tanto, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, lanzó este jueves una advertencia a Estados Unidos e Israel de una respuesta dura y lamentable a cualquier medida contra la República Islámica. Raisi hizo sus declaraciones mientras que el presidente estadounidense Joe Biden se encontraba en Jerusalén discutiendo con las autoridades israelíes sobre las preocupaciones ante el rápido avance del programa nuclear iraní. Israel reiteró su compromiso de impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Por otro lado, Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, falleció el jueves a los 73 años de edad. Así lo informó el expresidente. Según detalló el exmandatario, dijo que se entristecía mucho informar a todos los que la querían, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa en Nueva York. La pareja, que se divorció en el año 1992, tuvo tres hijos, Donald Trump Jr., Ivanka y Eric. La familia Trump también emitió un comunicado señalando que Ivana Trump fue una sobreviviente que huyó del comunismo y abrazó este país, que también enseñó a sus hijos sobre el valor y la resistencia, la compasión y la determinación. Ivana creció bajo el régimen comunista en la antigua Checoslovaquia. Ni el comunicado de la familia Trump ni el mensaje del presidente Trump mencionan la causa de su muerte. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Muchísimas gracias a la Voz de América por toda esta información. Saludos para todos ustedes allá en la redacción y nos enlazamos la próxima semana. Y para ustedes, paisanos, nuestra comunidad mexicana en el área de Washington, continúen cuidándose muchísimo. Por favor, pendientes de lo que digan las autoridades. Vamos a pasar ahora al ámbito nacional. En este día ocurrieron cosas destacadas que llegaron a los titulares de nuestros informativos nacionales. Aquí hay un recuento de las mismas. Vamos a verlo. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, consideró que el gobierno de Joe Biden podría otorgar el próximo año hasta 260.000 visas de trabajo temporales a trabajadores mexicanos para labores agrícolas. El funcionario destacó que dicho número representaría un aumento en los permisos entregados para trabajadores mexicanos en los últimos años. Las visas que van a otorgarse de manera más ágil son las H-2A, que son para trabajadores agrícolas. El diplomático señaló que este programa de visas es parte de los acuerdos a los que llegaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en la reunión del pasado martes en la Casa Blanca. Dos mil funcionarios que incurrieron en corrupción han sido cesados luego de que las Fuerzas Armadas intervinieran las aduanas. Citlaly Navarro, directora de planeación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dio a conocer que por estos casos hay 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que se han congelado cuentas a ex administradores aduanales. La funcionaria destacó que se han asegurado 59.8% más armas cortas que en todo el sexenio anterior y 97.9% más que el antepasado. En armas largas, los decomisos son del 106% y 187.9% mayores. La incautación de heroína supera el 155.1% a la de los dos sexenios anteriores juntos. El narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, fue detenido por la Secretaría de Marina luego de años de encontrarse prófugo de la justicia. Caro Quintero cuenta con dos órdenes de aprehensión por la Fiscalía General de la República y una orden de extradición a Estados Unidos. La justicia estadounidense ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara su captura, lo que constituye la recompensa más alta que se haya interpuesto por un fugitivo. Caro Quintero es buscado por estar involucrado presuntamente en el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, actualizó las cifras de los casos de COVID-19 en la entidad. 810 casos positivos más que el día de ayer. 7.519 casos activos en 133 municipios. 70 hospitalizados, 4 con ventilación mecánica asistida y se reporta una defunción. En otros temas, el gobernador Miguel Barbosa celebró la participación y las labores del Congreso Estatal por el próximo cierre del periodo ordinario de sesiones. El mandatario felicitó a los siete grupos parlamentarios por el trabajo que se ha llevado a cabo, así como a los coordinadores y mesa directiva. La información nacional para ustedes en este día. Antes de la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 91 centavos y a la venta en 21 pesos con 4 centavos. La paridad cambiaría al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias por participar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a José María Márquez, Mónica Hernández Polo, Tomás Eduardo Suárez Lázaro, José Juan Bolaños, Irma Buendía y Socorro Cabañas Lazo por visitar, participar y opinar en nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa. Seguimos. Al volver, Estados Unidos pone límites para deportar a familias migrantes y nuevas políticas para agentes migratorios. Además, tenga cuidado con los planes vacacionales que le ofrecen. Detrás podrían haber estafadores que pueden arruinar sus vacaciones. Estamos de regreso. Seguimos en Enlace México y estas son las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, por el 1799, en Egipto, se descubre la pierna de Rosetta que permitía descifrar los jeroglíficos egipcios. En 1834, en España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Acquisición. En 1864, Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo. Hechos y personajes importantes en nuestra historia. Y nos vamos rápidamente a la actualidad. A hechos y personajes que fueron importantes en la jornada noticiosa de este día. Aquí tienen ustedes un recuento de algo de lo más importante que pasó en el mundo que usted debe conocer. Los ministros de Finanzas del G20 iniciaron la cumbre este viernes en Bali, Indonesia. Tratando medidas para frenar el encarecimiento de los alimentos y de los fertilizantes. Que está aumentando el hambre en el mundo. Y responsabilizaron a Moscú del enorme impacto de la guerra en la economía mundial. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos reiteró que Moscú está usando los alimentos como arma de guerra en Ucrania tras la invasión el pasado febrero. Lo que está exacerbando, en su opinión, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la crisis climática en la seguridad alimentaria. La inflación y la crisis alimentaria y energética amenazan con empeorar la situación del hambre. Que afecta a 811 millones de personas en el mundo. Con 276 millones en situación de hambruna extrema comparados con 135 millones antes de la pandemia. Según el Programa Mundial de Alimentos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó a Arabia Saudita en el vuelo histórico directo desde Israel. Este país será la última etapa de su gira por Oriente Medio. El mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en realizar este viaje directo entre las naciones. Justo antes del vuelo, Israel dijo que no tenía ninguna objeción a la transferencia de dos islotes estratégicos a Arabia Saudita. Y el gobierno saudí anunció la apertura de su espacio aéreo a todas las aerolíneas, incluyendo israelíes. Biden calificó de histórica la decisión de Riyadh e Israel de paso importante. En Yedda, Biden se reunirá con el presidente heredero saudí, Mohammed bin Salman. Pero solo como parte de conversaciones con una delegación, según la Casa Blanca. Se espera que Biden se encuentre con gobernantes árabes del Consejo de Cooperación del Golfo reunidos en la ciudad saudita. Para discutir los volátiles precios del petróleo. El gobierno de Estados Unidos emitió nuevos lineamientos para los agentes que operan en la frontera con México para evitar la separación de familias. Una directiva de aplicación de la Ley de Inmigración de Estados Unidos emitida pide a los agentes federales que pregunten a los inmigrantes sobre su condición de padres o tutores durante las detenciones. Además, el texto establece que los inmigrantes previamente deportados tengan derecho a regresar al país de forma temporal para las audiencias de custodia de los hijos. La medida es parte de las acciones de la administración que encabeza Joe Biden para priorizar la unidad familiar y sustituir las políticas más restrictivas del expresidente republicano Donald Trump. El primer ministro de Sri Lanka prestó juramento el viernes como presidente en funciones hasta que el parlamento elija un sucesor de Gotavaya Rajapaksa, a quien las protestas masivas ante el derrumbe económico del país lo forzaron a renunciar. La legislatura prevé reunirse el sábado para elegir un nuevo presidente que ejercerá hasta 2024, cuando finaliza el periodo de Rajapaksa. Reinaba una frágil paz tras el retiro el jueves de los manifestantes que habían ocupado los edificios del gobierno, pero dadas las profundas divisiones de la composición política, la solución a los males del país parecía tan distante como antes. Mientras la gente festejaba en las calles, el presidente del parlamento, Mahinda Yapa, Aybe Guardana, prometió un proceso político rápido y transparente que debiera culminar en una semana. La información del panorama mundial esta noche como cada noche para todos ustedes. Y vamos a pasar a otros temas y miren que si son temas importantes. Estamos a punto de iniciar las vacaciones ya de verano de todos nuestros hijos y muchos hemos estado preparando un viaje quizá a otros estados, a otros países, etc. Por favor, tenga muchísimo cuidado. Hay una proliferación de agencias que son fraudulentas y que le quitan su dinero. Pero usted sale de viaje y cuando llega a su destino se encuentra con que no tiene hotel, con que no tiene reservaciones, con que no tiene nada. Está ahí en un país extranjero, en un lugar que no es su estado y está en verdaderos problemas. Veamos este reportaje. Cuidado, sus vacaciones podrían convertirse en un martirio si cae en un fraude a causa de algunas agencias ficticias. Porque a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, se ofrecen diversos paquetes a muy bajo costo. Estos paquetes vacacionales vienen muchas veces a sorprender a las personas por la oportunidad de que contraten en este momento o por lo menos de un adelanto y con ello poder acceder a la promoción. La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes recibe alrededor de 450 quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20% corresponden a paquetes vacacionales en el Caribe Mexicano. Las empresas fraudulentas ofertan paquetes vacacionales en centros de hospedaje de prestigio muy atractivos. Los fraudes van desde los 5 mil hasta los 70 mil pesos por persona. Actualmente, los hoteles que más son usados para vender paquetes vacacionales fraudulentos son Vidanta, Nickelodeon e Iscaret. Junio y julio, además de noviembre y diciembre, resultan ser los meses con mayores estafas. Situación que puede evitarse al consultar la página de la Secretaría de Turismo Federal, verificando si la agencia o quien está ofreciendo el viaje está certificado y registrado. Además, corroborar que la empresa tenga oficinas físicas más allá de revisar únicamente sus redes sociales y comentarios. Recordemos que tenemos la policía cibernética, tanto de las Fiscalías Generales de los Estados como de la Fiscalía General de la República, para efecto de denunciar y que puedan detener o inhibir que se siga desatando este tipo de delito. Sin embargo, también debemos de acudir a la Fiscalía General del Estado para efecto de presentar nuestra denuncia por el fraude del que fuimos víctima. Así que ya lo sabe, que no le vendan gato por liebre y manténgase alerta para evitar ser víctima de una estafa. Con imágenes de Aurelio Martínez, Andrea Casco. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información muy importante. Por favor, asesorarse y asegurarse de que la agencia en donde están ustedes comprando sus pasajes, reservando sus hoteles, etcétera, es de probada reputación. Si no, mejor entre usted directamente a la Internet, haga directamente en el hotel. Hay muchas aplicaciones, pero hay muchas desventajas en hacerlo en aplicaciones. Mejor contacte directamente al hotel, directamente a la aerolínea. Haga usted su reservación, sus compras de boletos de avión para que tenga la seguridad de que efectivamente se hizo y no va a tener usted un disgusto cuando llegue a su destino. Esperando que, por supuesto, tengan un excelente viaje, si es que va a viajar, y magníficas vacaciones. 9962. Saludos para Carolina Durán Castro de sus nietas Rosita y Mariana Juárez Durán que están en Joliet, Chicago. Vamos a la pausa. Al regresar, hablaremos sobre el creciente flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar el álamo, la verdad de la batalla. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana. Para mañana, sábado, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados. Mínima 78 Fahrenheit, 26 grados centígrados. El día va a estar con algunas tormentas aisladas. En Los Ángeles, California, se esperan 87 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados. Como máxima, mínima 66 Fahrenheit, 19 centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En Nueva York, se esperan 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados. Como temperatura máxima, mínima 73 Fahrenheit, 23 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, 26 grados centígrados, 78 Fahrenheit. Será la temperatura máxima. La mínima, 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Esperamos un día con tormentas durante la tarde. La información de las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que tengan un excelente fin de semana. Como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro especialista en asuntos de protección migratoria y migración, el abogado Jesús Torredlanca. Jesús, bienvenido adelante. Isabela, muy buenas noches. Hace unos días, se sostuvo un diálogo bilateral entre el presidente de los Estados Unidos de América y el presidente de México, justamente en la Casa Blanca, allá en Washington, D.C. Y el tema que también permeó esto, además de los temas económicos, fue el migratorio. Y no es para menos. Ya daba cuenta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos sobre los números que se han venido registrando en estos últimos años. Desde el 2019, pues el flujo sí se venía presentando como todos los años, pero era un flujo contenido entre 150 y 160 mil migrantes mexicanos que eran detenidos y, bueno, pues otro tanto que sí lograba cruzar hacia los Estados Unidos. Pero creció exponencialmente a partir del año 2021 cuando se registran cerca de las 414 mil detenciones y para este 2022 ya se habla de cerca de 560 mil detenciones de migrantes mexicanos. Pero no detienen a todos. Algunos sí pasan, sí logran pasar a los Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos hay un factor de atracción muy importante que es los trabajos, la creación de trabajos y que justamente se están empleando a migrantes mexicanos. Sin lugar a dudas, la propuesta de crear ese grupo de trabajo bilateral para poder sentar las bases y del trabajo bien regulado con visas de trabajo hacia los Estados Unidos será un gran éxito para ambos países que permitirá regular el flujo migratorio y darle un paliativo bien importante en este tema del flujo que se está presentando hacia los Estados Unidos. Gracias, Isabela. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, Jesús, por tu colaboración, como siempre, de temas que son trascendentales para nuestra comunidad migrante. Cuídate mucho. Por eso nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y llegó el momento de Explorador, como todos los viernes, en pos y presencia del periodista investigador Julián de Jesús Peña para traernos seguramente recuerdos de nuestro hermoso estado o algún pasaje de nuestro México. Explorador, la Batalla del Álamo, fue un conflicto militar entre México y Estados Unidos crucial en la Revolución de Texas, donde hay más historias falsas que ciertas. Pero hay datos irrefutables que destrozan la versión norteamericana. Hoy hablaremos de El Álamo, la verdad de la batalla. Esta epopeya consistió en un asedio de 13 días de duración desde su inicio el 23 de febrero hasta el asalto final del 6 de marzo de 1836 al Fuerte El Álamo. Defendido por unos 200 colonos texanos independentistas, estos fueron masacrados por tropas mexicanas encabezadas por el general Antonio López de Santa Ana. Se ha difundido la falsa idea de que los defensores del fuerte lucharon por la libertad. Pero en realidad, Texas, que pertenecía a México, quería la esclavitud y la constitución mexicana lo prohibía, no así el país del norte. Lo que para México es ausencia, otro más de los vacíos de la historia nacional, para los estadounidenses es el corazón mítico de sus creencias. Estados Unidos y su brutal expansión territorial es el fondo de esta historia que no es norteamericana, sino texana. Y Texas era México. A pesar de los pesares para los gringos, no es la crónica de una victoria, es la historia de una pabullante derrota que México soberano le impuso a los Estados Unidos. El Álamo es la heroicidad y resistencia de los defensores, basados en tres personajes, James Bowie, William Travis y David Crocket. Varios texanos al quedarse sin balas se rindieron, entre ellos David Crocket, quien fue fusilado. La orden de Santa Ana fue de que no dejaran a ninguno de los combatientes vivo. México ganó la batalla, pero a la postre perdió Texas. La independencia la declararon tres texanos y 59 no ciudadanos. Se descubren un cúmulo de mentiras en la historia cuando recuerden el Álamo. Explorador, Julián de Jesús Peña, para Enlace México. Muchísimas gracias Jesús por tu explorador. Saludos cordiales para ti y nos enlacemos el próximo viernes contigo. Cuídate muchísimo. Y con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Javier Bueno, del municipio de Atzala. Saludos a sus suegros, Mariana y Filemón Gil Bonilla, que viven en Nueva Jersey. Que se cuiden mucho, los extrañan. Abril Caballero Platas, desde Coetzala. Felicita a su mamá, la señora Sarai Platas López, que cumple años. Ella vive en Phoenix, Arizona. Muchas felicidades. Y Adriana Andrade, desde Filadelfia, Pensilvania. Saludos a sus papás, Alberto Andrade y María Dolores Cepeda, que viven en Nealtican, Estado de Puebla. Gracias por habernos acompañado. Por favor, nuestras recomendaciones. No se les olvide. Lavado frecuente de manos. Lleve su cubrebocas a todas partes. Su gel antibacterial y no se descuide. Es fin de semana. Disfrútenlo responsablemente. Y buenas tardes, buenas noches. Los queremos ver súper contentos y muy saludables. El próximo lunes, aquí, en Enlace México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!